¡Suscríbete al canal! 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 solitos pero de haber disfrutado de haber vivido de haber pasado bien un rato y rechacito de ahí, ese rechacito queridos no me gustó nada pero bueno, creo que es la canción como les dije yo anteriormente, creo que es la canción para el subidón, creo que es la canción para el subidón, creo que esto en un concierto va a explotar, más ese beat que tiene que es muy arriba, me gusta también esto de que empieza como bastante suavecito esto del inicio me mata completamente, me gusta muchísimo que entren ahí como encima como el tic tac de pasar las horas del tic tac del aburrimiento, como que estás así y no pasa nada vieron esto de ir tan suavecito explotarla y terminarla así, me gusta personalmente me gusta muchísimo creo que mantiene una esencia, porque ya lo hemos visto los dos, tiene la esencia de ambos artistas, las voces suenan muy bien juntas me gusta muchísimo eso y tienen como una química muy bonita, me gustó eso, parecían como esos amigos que salen ahí para olvidarse de todo un poco parecía eso, así que no sé comentenme que les parece a ustedes, les gustó o no les gustó piensan que es como la canción para el subidón de un concierto, yo creo que completamente esto va a explotar para arriba comentenme que les pareció, les mando un beso, un abrazo gigantesco nos vemos en el siguiente y 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